¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Mi nombre es Marilu Antaneda. Mi origen de Perú. Y yo vivía aquí por 30 años. Bienvenido. Yo y mi padre me coge. Bienvenido. Bienvenido. Yes. Gracias, Boardechs. There is a front one. Gracias. My name is Sawadou. I came from Mexico. I'm the first time here. I'm glad to meet you all. y yo vine aquí para escuchar y aprender de nuestros medios. Gracias. Bienvenidos a México. ¿Algo, ¿Algo de los negros más? Si no hay negros más, ¿Algo? Después de 앉a. Hola, ¿me sé qué tal? Soy Li Senghorí, en香港. El presidente de la Universidad de Tiena de Tiena de Tiena de Tiena. Gracias a todos. Welcome to the professor. no hay nada, no hay que estar en la capital de donde está en la capital del rango de la capital de este lugar hay que ¡Vamos a la invitación! ¿Hay alguna vez que se presenta? ¡Puedo estar aquí! ¡Vamos a la de la Hora! ¡Vamos a 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 la Hora! ¡Suscríbete! 90 Ong También También Allen ¡Poppos! ¡Pappos! Mικό dros Está A Rom S La Iglesia de Jesucristo 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 Díata Om Bekhajiya Bekhajiya Mahabekhajiya Latja Samukyatehe Sokha 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 Díata Om 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 Bekhajiya Bekhajiya Mahabekhajiya Latja Samukyatehe Sokha Díata Om Bekhajiya Bekhajiya Mahabekhajiya Latja Samukyatehe Sokha Díata Om Bekhajiya Bekhajiya Mahabekhajiya Latja Samukyatehe Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha Díyatá Om Bekkájiya Bekkájiya Mahá Bekkájiya Lachá Samukyá De Hei Sokha So cat Gruesca Díyatá Om Bekkájiya Kama Gracias. 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 请大家起念 请佛注释起愿文 聚得妙善圣真秘密主 十方世界佛察陈述佛 大悲友情海会众菩萨 呼啸金刚空行前鼎礼 时间三度赤圣夜漫漫 身心吹着轮回苦无休 圣真明念讲生度迷情 三宝于世微光护群生 圆天福田所依金刚身 受界传法灌定此息地 佛寿长寿佛心咒一百零八遍 回向给师尊健康长寿 持着 OM AMA NONI JUAN DIESO HA 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 OM AMA LONI JUAN DE ESO 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 HA Om Amarono Nizu Ven de Yeso Ha Oh Amarono Nizu Ven de Yeso Ha Om Amarono Nizu Ven de Yeso Ha Ven同念佛者,同生极乐果, 上报四重恩,下祭三土库, 见佛了生世,如佛度一切, 弟子众等愿以此同修功德, Ven向,祈愿圣尊佛体安康, 长寿自在,长住世间, 勇转法轮, 恭请法王,圣尊,年僧,活佛, 坐重回向 一心敬礼,药师流利光如来, 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 其今药师如来, 放大光明照世间, 其今药师流利光如来, 家持一会大众, 家持一会大众, 光明皆优民众, 往生流利光尽土, 家持一会大众, 家持一会大众, 以药师如来的本事, 消除众等的病业, 家持一会大众, 请药师流利光如来, 呼双分增长, 智慧增长, 聂慧增长, 光明增长, ahren严, La Iglesia de la Iglesia 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 ¿Cuál es el problema? como si el Señor el Señor como si está en la vida con el Señor con el Señor como si se ha hecho el Señor si se ha hecho el Señor es el Señor de la vida si se ha hecho Entonces, lo que se trata de la iglesia de la iglesia de la iglesia, Por lo que hayan, es decir, que hayan que hacerse con el espíritu de los espíritus de los espíritus de los espíritus. ¿Qué es lo que se llama? Como muchos de los habitantes de la casa, es un bed, como un mejor de la casa, para la供養 a釈迦牟尼佛, como un mejor de la casa, para la供養 a釈迦牟尼佛, hay que usar el poder de la casa, para la供養 a釈迦牟尼佛, como una cifra, el poder de la casa, es un mejor de los habitantes, el poder de la vida, como un cuajín, es un gran de la casa, y yo creo que es muy bien En este caso, en este caso, en este caso, y hay muchos alimentos, y hay muchos alimentos, y hay muchos alimentos. Ese es el punto de vista de la iglesia. con tuвон... con tu mensaje, con tu compadre, con tu mensaje, con tu mensaje, tiene un mensaje de tu mensaje, ya que si quieres usar la clave de Dios, con tu mensaje de Dios, el arte de la biblia ¿Qué es lo que se dice? Tu propies потому,Presenta? Nosotros ya le pregunté, MUCHMOs, Seguimos con creature, asimتم. Dice. 吃 demer 평auras a nosotros. Si es homicide? ¿Presenta de不行 desde el mundo? Dios míndio. Dios míndio. Dios míndio. No, 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 no. 好,请坐,请坐. 也算对了,他刚刚讲的也是算对了. 要修本尊,先把本尊的愿望, 因为愿望就是你这一尊本身所发的菩提心。 所以你要相应,你要相应, 你发的愿望一定要跟你的本尊是一样的, 这样子容易相应。 所以为什么你成就了以后,会不同? 有些人都是成就,但是就是不一样, 他的果味不同。 他一样有果味啊,像阿罗汉, 他一样有果味。 他是阿罗汉本身的果味, 这是属于小圣的果味,小圣的果味。 他先自己,先修行成就以后, 再来度众生,这个就是阿罗汉。 依十二因言,本身修行的因, 而成就的佛果,就是言解。 依十二因言去修, 而你成就了, 它就是言解。 言解又叫做独绝, 独绝, 独啊,是独自的独, 叫独绝。 为什么呢? 因为只有你一个人觉悟, 你也没有度众生。 所以这两个果味是差不多了, 一个阿罗汉, 一个言解。 因为他们发的菩提心比较小, 他们没有发什么太大的菩提心, 只是自己修行成就。 菩萨的发心就很大, 像地藏王菩萨, 他发的心, 发的厌就很大, 众生成佛, 他才成佛, 地义不空, 他不成佛, 也就是说, 他这个菩提心, 非常的深广, 非常的大。 那菩提心呢, 你知道像那个菩萨所发的菩提心最大, 像观世音菩萨啦, 八大菩萨, 观世音菩萨啦, 文之施力菩萨啦, 这个菩弦菩萨啦, 这个地藏王菩萨, 弥勒菩萨, 西工厂菩萨, 这个除盖章菩萨, 金刚守菩萨, 他们发的厌望都很大, 这些菩萨, 他发的厌望大, 他成就的果位, 就到菩萨的境界, 因为他发了大菩提心, 那什么是佛的果位呢? 什么又是佛的果位呢? 佛的果位, 一样也发了大的菩提心, 一样也发了很大的菩提心, 但是他已经跟自己的佛性, 已经显发了, 已经显发了自己的佛性, 跟可以讲, 是佛, 最主要的, 就是说, 他不但是, 虚入自己的本性之中, 本来的佛性之中, 又用最大的菩提心, 跟众生一样的, 心, 佛, 众生, 同样三无差别, 这个才能够成就佛果, 那是最大的菩提心, 所以将来, 好像是说, 佛陀讲过, 你要供养, 你以自己发出来的烟, 去供养释迦摩尼佛, 是最好的供养, 最重要的供养, 所以我今天讲, 那个花菩提心, 这个, 像刚刚我讲到的, 五方佛的净土, 中央, 就是, 是奥民净土, 奥民净土, 在中央, 这个西方, 是阿弥陀佛的, 莲花极乐净土, 东方, 就是妙喜净土, 妙喜净土, 阿出如来的, 南方就是宝生如来的, 吉祥净土, 北方就是妙行净土, 妙行净土, 就不空成就佛的妙行净土, 他其中的, 这个净土, 也都不一样的, 都是不一样的, 所以你发的厌望, 这个, 到哪里去啊, 都是, 跟这个你自己本身的, 发的厌望是有关, 你发了什么厌, 你就到那个净土, 一个是妙行, 一个是净祥, 一个是妙喜, 一个是莲花, 一个是奥民, 中央奥民, 毕如这那佛的奥民净土, 都是瑜伽式的净土, 都是密教的净土, 大家要了解这些净土, 而且了解, 要了解你要怎么样子, 发菩提心, 所以今天跟大家讲的是很重要, 很重要, 你看刚刚, 问过两位, 每一个菩萨, 他都有发的厌望, 都有发厌望, 每一尊佛, 他也发了厌望, 那你要跟佛相应的话, 你必须要, 跟他的发的厌望, 是要一样的, 这样子才容易相应, 才容易相应, 像阿弥陀佛呢, 有四十八个厌望, 你要牢牢记住, 四十八个厌望, 四八厌望, 要师佛, 有十二个厌望, 你要牢牢记住, 要师佛的十二厌望, 然后你修要师佛的时候, 还要, 你要把十二个厌望全部讲出来, 跟你自己的发心全部讲出来, 这个就是菩提心的供养。 我们今天再谈一下道果, 道果里面, 这一回是谈到尽力, 他们不讲禅定, 就是尽力, 尽, 就安静的尽, 力是念头, 力是念头, 当念头能够安静, 当你的念头能够安静, 就是禅定, 就是禅定, 念头能够静止, 就是禅定。 那么这个标题是这样子的, 尽力有除毒, 有受甘露, 有尽力之阶段, 这上回已经讲过了一些, 已经讲过了, 这个除毒里面有所谓的八过, 八种过失, 三种没有过失, 那么, 还有受甘露呢, 有生不生定, 有食, 威仪, 气, 明点跟所应, 生已能发现效益之甘露, 能除过失的甘露, 另外还有尽力的阶段, 有脉处, 截断轮回脉, 断涅盘脉, 另外还有开, 开跟观的气, 心结受软向任意, 再把身口跟意念, 关于禅定的三种教授, 分为三, 一个是除毒, 一个是受甘露, 一个是决断, 我现在再读一下除毒, 我们上回已经有讲过除毒, 本送迎离合无过等三, 除净利毒, 就是你要禅定的时候, 是有不好的这个, 是以认识转为道之教授, 得意为尽力之受甘露, 除过为截断轮回之根, 除掉, 除过的意思, 就是要断掉轮回的根, 断掉轮回的根, 得意, 就是尽力之受甘露, 静坐的时候, 接受了清净的甘露, 那么除掉毒呢, 是以认识转为道之教授, 懂得那个是属于毒, 离开他, 也就是转成道跟道合的一种的讲授, 这个其一, 其中一种, 如是虽除见之毒, 而生禅定, 然若出现尽力之毒, 所知章, 八过, 结受时, 当以三无过, 八除之, 其以结受之禅定, 分有十五, 列为八过, 三无过, 共十一种, 这里面有解释, 什么是八过, 平贯之三体性剑中, 线内体性剑以争其守舍, 而有过失, 空内体性剑以检损守舍, 而有过失, 双硬体性剑则无过失, 双硬体性剑则无过失, 双硬体性剑, 真棋, 真棋, 棋啊, 就是一个失日旁, 一个奇怪的棋, 真棋, 这个在我们的经典里面常常出现, 其中有一者叫做棋义, 棋域, 什么是棋域, 无聊的话, 就叫棋域, 你都讲那一些无聊的话, 那对于修行是一种过失, 是一种过失, 我们很晓得那个五界当中, 其中的不忘, 其中也有所谓的棋域, 属于毒, 等于是毒, 然后我们讲的五, 平常讲的五个毒, 贪是一个毒, 辰是一个毒, 辞, 于知的知是一个毒, 疑, 怀疑的疑也是一个毒, 慢, 就是自己的骄傲也是一种毒, 贪, 惩, 之, 疑, 慢, 这是我们讲的五种毒, 另外呢, 我们守的五界, 五界都是德, 也是毒, 杀生是一种毒, 脱盗是一种毒, 脱盗是一种毒, 妄语是一种毒, 另外, 邪淫是一种毒, 另外, 养酒, 这喝酒也是一种毒, 喝酒也是一种毒, 不过这五界当中, 喝酒的罪是属于轻罪, 其他的是属于重罪, 因为这个喝酒如果是药饮, 是不算的, 像我们今天吃那个中午吃的烧酒鸡, 烧酒鸡是用酒, 但吃了你不会醉, 那就不算是毒, 烧酒鸡就不算是毒, 其他的喝酒过量, 当然那就是一种毒, 有些人是喝酒撞了胆, 他就什么事情他都可以就做了, 所以他是毒的引子, 一种毒引, 一个把这个毒引出来的, 这里所讲的奇, 争奇, 也就是说你的念头, 不能止在无聊游戏之上, 因为你增加那一种念头, 对你来讲是不好, 对你在禅定上是有妨害的, 所以就称为毒, 我们讲一些这个, 都是一些无聊的话, 讲多了也不太好, 真的, 所以有时候啊, 以前师父跟我讲, 就是, 少讲一句是非, 多念一句佛, 少讲是非, 多念佛, 意思是这样子讲, 意思是这样子讲, 师父以前常常叫门, 多念一些佛, 少讲一些是非, 这里有个笑话, 一个完美的男人, 他不会抽烟, 不会喝酒, 也不嫖, 也不嫖, 也不赌, 也不会生气, 也不会骂人, 最重要一点, 还有, 不会存在, 这种人不会存在, 那这种人是什么人啊, 他已经把那个棋啊, 争棋全部都给他消除了, 他是一个圣人, 他真的是很完美, 但是笑话里面讲是说, 这种人不会存在, 但事实上, 你说, 所有的佛, 菩萨, 也其实都是这种人, 佛菩萨本来就是这种人, 他这里面所讲的, 这个, 线内体性间, 以争其所设而有过失, 这是很现实的, 这是很现实的, 每天脑海里面都是在想一些是非的事情, 脑海里面一直在想是非的事情, 你如何能够尽力, 如何能够禅定, 根本不可能, 根本不可能, 那一种妄念就一直不停的, 那一种妄念就一直不停的, 见, 就是你看到的, 你接触到的, 全部都是这些东西, ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Pero cuando se ha胖, todos los que se han sabido. Solo se han sabido, todos los que se han sabido. Todos los que se han sabido. No es así, no es así, no es así, no es así. 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 Medicias de la mente hay很多 你要入定,没办法入定 因为精神太好,你没有办法入定 精神, want太强 讲一个比较素, ¿me inviallé非常的强? 你如何入定? y 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 La 여기에讲, la conciencia, se han ido, se han felicit. La enunciación es la conciencia, y al este término, se han falado en este término de aquello. Para verlo, se han cambiado a la luz, se han desegIES y se han perdido. Él dice que esto es muy importante, pero también se puede entender. La Iglesia de Jesucristo 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 Y el Evangelio de la Iglesia estaba considerado por dentro de una iglesia. Porque todo el mundo se veía como un enemigo. Si no hay enemigo, si no hay enemigo. Si eres mi enemigo, no hay enemigo. No hay enemigo. No hay enemigo. No hay enemigo, yo pienlo. Y malvelo. Ees y lenglo. Porque, si no hay enemigo encontrarlo. Y길ис determined esto. Por supuesto. Lhetorical es la encia. Pero vez 112, todos los que se han tido de la gente se han tido de la gente ni siquiera que se han tido de la gente ni siquiera se han tido de la gente ni siquiera se han tido de la gente ¡Ahí está! Los niños están en las 10 dólares para que los niños tienen un día un día de los niños los niños Pero la persona no está en el momento, no crees nada. Es que el niño no está en el momento. Empieza a pensar si está en el momento. El niño no está en la noche. A partir de la noche, cada día. Este es un poco más difícil, pero este es un poco más difícil, pero este es un poco más difícil. No hay tiempo. 3. 4. 5. 10. 12. 11. 13. 14. 15. 16. 16. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 20. . 20. Es una gran felicidad, es una gran felicidad, es una gran felicidad. Esta frase, esta frase, Así que siempre se hace oportunidades del cual es tu vida, pero es el cual es el cual es el cual es el cual. Porque tú lleves el cual es un cual, tú no puedes puedes tener que fuera una cosa más. Ase el que tú tienes la creación de la vida de la vida, es el cual es el cual es la creación de las personas. Esto es el día de la vida, no hay ningún tiempo. A partir de la vida, no hay ningún tiempo. ¡Suscríbete! Cuando en la vida del paciente, la vida de felicidad Lo podemos ver como un sas no Lo vamos a contar lo más importante La vida entre el paciente La vida entre el paciente La vida entre el paciente No sé la vida entre el paciente La vida entre la paciente La vida entre el paciente Los pacientes entre las 10 años Gracias. ¿Qué es lo que hay que hay que hacer? y no hay una sorpresa y no hay una enfermedad de algo y no hay una enfermedad, de una enfermedad en el alma una enfermedad y hay una enfermedad ... ... y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete. Y suscríbete, y suscríbete. Y suscríbete, y suscríbete. 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 El día de día, el día de día, el día de día es un día muy lindo. Y no se ha puesto en el camino. No se ha puesto en el camino. No hay razón, no hay razón. Por eso hay que cargunte en el camino. Está muy divertido. Es muy divertido. Sabes lo que me gusta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Om Guru念山西地 Om Guru念山西地 Om 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 请大家起立做大礼拜 礼拜根本传承上师及诸佛 Ong A Hom观相顶礼 200诸菩萨 Ong A Hom 300诸佛法金刚 300诸佛法金刚 Ong A Hom 四平等一七首同修会圆满吉祥 结束了感谢根本传承上师的大加持 感谢施莫仁波切作为上师教授师法师讲师助教贵宾同门善信大德的护持 谢谢大家阿弥陀佛 我现在继续这两段词 谢谢观看 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 Mavillian.